Unas navidades poco halagüeñas en materia de empleo. Se acercan las señaladas fechas navideñas y se produce un aumento inoportuno de las cifras del paro. Un total de 29 personas más se suman a los 397 del pasado mes de octubre, ascendiendo el último sondeo de desempleo registrado a 426. Tan solo dos meses de este año ha superado la cifra actual de parados que registra el municipio, concretamente los meses de julio, con 446, y agosto, con 461 desempleados. En relación a hombres y mujeres, señalar un dato positivo. El número de mujeres en situación de desempleo ha descendido, pasando de 167 en octubre a 165 el pasado mes de noviembre. En cambio, en referencia a los hombres, el aumento es considerable. De los 230 de octubre a 261 en el último registro recogido en el observatorio. Si realizamos una comparativa con los últimos cinco años, el resultado es el siguiente. En relación a 2009, actualmente hay 17 parados más en 2010. Pero en relación a 2005, 2006, 2007 y 2008, las cifras son menos esperanzadoras, ya que en estos periodos la media fue de 200 desempleados, alcanzando una máxima de 300, en cambio en la actualidad se superan los 400. Lo más peligroso de todo esto es que, al igual que la comparativa anterior, si proyectamos un vaticinio en relación a qué pasará en los números de diciembre, los últimos años indican un aumento en el paso de noviembre a diciembre. Lo que resulta una premonición poco halagüeña para el siguiente registro que se publicará a primeros del próximo mes. Desde los organismos institucionales y desde Écija, Comarca Televisión, esperamos que esto no se cumpla y el próximo mes los números que se recojan en materia de empleo sean algo más positivos y esperanzadores para la economía local.